Imaginemos que este tipo de plano requiere una soldadura en cierto punto de la pieza. Si requiere una soldadura en cierto punto de la pieza, todo esto se hace en una anotación. Se va a decir, por ejemplo, en el punto 1 o en el punto A o en el punto B, se necesita una soldadura con X tipo de electrodo a cierto grado de inclinación para poder hacer el punto de, digamos, en este caso de soldadura que se tiene que realizar. Entonces todas esas anotaciones tienen que ir a veces incluidas en el plano. Por ejemplo, aquí voy a tratar de hacer más grande esta imagen. Esta la voy a mover para acá. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto y la vamos a hacer un poco más grande para que puedan ustedes ver la anotación. ¿Ven? Por ejemplo, acá dice, revenir en plomo. Ven, aquí está dando una indicación. Revenir en plomo de 550 grados a 650 grados. Y luego dice, enfriar en aceite, en la rosca debe poder entrar la lima. O sea, toda esta especificación la trae el plano. Luego también nos dice, marcar aquí con punzones el número de la pieza, número de dientes, mes y año con la letra 3 del DIN 1451. Entonces ya nos empieza a dar así como un montón de, digamos, Indicaciones. Indicaciones exactamente de lo que se tiene que hacer. ¿Por qué se hacen este tipo de normalización? Por ejemplo, ¿por qué se tiene que indicar? Se tiene que indicar porque, por ejemplo, si alguien, un fabricante va a desarrollar la pieza, tiene que saber con exactitud todos los datos o la información que requiere el plano. ¿Sí? Entonces es muy importante que se tenga en cuenta esto. Por ejemplo, aquí tendríamos, aquí tenemos, por ejemplo, el B. Aquí dice B. Dice, matar los cantos de la cabeza del diente con un chaflán menor que 0.5 milímetros. Cuando habla de matar los cantos, hablamos de quitar filo. ¿Sale? O sea, una pieza tampoco debe ser filosa, porque si van a llevar a producción una pieza y va a tener esta pieza filo, lógicamente puede resultar contraproducente, puede salir dañado el que está realizando la pieza, a dónde va a llegar la pieza, el que lo va a... Incluso puede dañar hasta el mismo prototipo, si puedo decir. Así es. Entonces, un, digamos, un defecto que esté ocurriendo en el diseño de la pieza puede ser, entonces, en esta situación contraproducente. Por eso es muy importante que el que va a diseñar una pieza, el que va a diseñar este tipo de piezas, tenga en cuenta también cuáles son las reglas y normas que debe de ejecutarse. ¿Sale? Lo que decíamos ayer, la normalización. Por ejemplo, aquí en México, decíamos, existe lo que es la norma oficial mexicana. La norma oficial mexicana nos permite, por ejemplo, saber qué cosas podemos agregarle a nuestro diseño, qué cosas no necesitan, qué se necesita ponerle y qué no necesita ponerse. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, lo que decíamos ayer, ¿no? La norma oficial mexicana. El dibujo técnico es un lenguaje gráfico donde las líneas son los elementos que definen los objetos. Existen diferentes clases de líneas, cada una con un significado diferente y la forma de relación entre ellas dan indicación de lo que se está expresando. Al ser el dibujo técnico un verdadero lenguaje, se hace necesario establecer normas o acuerdos por los que este lenguaje nos hagan llegar información. Ahora, vean, vamos a tratar de buscar aquí una pieza. Por ejemplo, vamos a poner Autodesk Inventor, pieza PDF. Vamos a ver si encontramos aquí una pieza con todas las características. Por ejemplo, vean, aquí tenemos una. Vean, vamos a ver si nos permite ver la imagen más grande. Bueno, ahí está. Por ejemplo, ahí tenemos la pieza de una válvula, ¿no? Esto parece una válvula. Es una válvula. Y esta válvula, por ejemplo, tiene diferentes perfiles. Hay un perfil que es centrado. Hay un perfil lateral. Hay un perfil que se da como a 45 grados hacia la izquierda o derecha. Depende de cómo lo estemos viendo. Y en este tipo de plano, por ejemplo, que es una válvula de agua. Miren, hasta abajo. Si ustedes ven este cuadro de rotulación, lo que les decía. Este es un cuadro de rotulación. Bueno, aquí donde dice CHCH, nos está indicando que estamos hablando de esta pieza. Y además nos está diciendo que su escala es de 1.5 a 1. Eso significa 1.5 a 1. Y si ven ustedes, esta parte hasta acá abajo nos marca ensamble. O sea, nos está diciendo que esta pieza es una pieza ensamblada de diferentes piezas. ¿Cuántas piezas lo conforman? Y aquí nos menciona 7. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La primera pieza, o sea, la número 1. Ubicamos la número 1 es esta. ¿Sale? Le llaman cuerpo. Y nos dice que la descripción que es de fundición galvánica. O sea, nos está dando información de esta parte de la pieza. Luego nos dice el número 2. Ubicamos número 2. Es el número 2 acá. Aquí está la flechita. Y nos dice que esta parte, que está acá, es un conector posterior. Luego nos marca el número 3, que es la parte de acá, arriba, que es esta. Nos dice que es una esfera. Y nos viene el nombre de cada una de ellas, ¿no? Está la empacatadura, la tuerca, que es la número 5. Vemos la número 5. Aquí está. Es la de arriba, es la tuerca. Luego vemos un recubridor de palanca, que es el que está aquí. Que ven ustedes, este es como de hule. Un material de hule. Y la número 7, que es la palanca, que es de acero A36 cromado. Este tipo de código A36, si nosotros estuviéramos en la tabla de acero, buscáramos el A36, qué tipo de acero es. ¿Sale? Entonces, aquí hay dos cosas que vamos a investigar. Lo voy a poner aquí, para que no se nos olvide. Y va a ser lo siguiente. Una es el tratamiento superficial. Tratamiento superficial. Y acá va a ser. ¿Lo investigamos para mañana? ¿O cuándo nos importa? Este, para la siguiente clase. Van a ser dos términos. Estos son muy importantes. Ah, lo va a subir a la plataforma. Sí, lo vamos a subir a Classroom. Tratamiento superficial y acabado superficial. Aquí es donde tiene que ver mucho la imagen que tiene. Donde dice acero A36 cromado. Vamos a ver nosotros, de forma breve, por ejemplo, el acabado superficial es el recubrimiento que a veces le ponen a las piezas. No sé si han visto que algunas las bañan de acero, las bañan de... Sí, sí, sí. Para que no sea como... Exactamente. Es como que el tratamiento, ¿no? Es un tratamiento que le dan los aditivos, que le llaman algunos, ¿no? Y el acabado superficial es a veces cuando terminan de hacer la pieza y a veces le tienen que pasar alguna lija, le tienen que pasar algún tipo de acabado para que la pieza vaya quedando más firme, más sólida, dependiendo cómo requiera terminar ese diseño de pieza. Entonces, ahí van a ver ustedes la diferencia entre el tratamiento superficial y el acabado superficial. Todo va a ser muy importante cuando estemos elaborando algún plano que le demos indicaciones de dónde estamos aplicando el tratamiento superficial y dónde se está utilizando el acabado superficial, ¿no? Entonces, vamos a ver esto que va a ser muy puntual. Esto es lo que nos da de información. Aquí vemos el cuadro de rotulación. Nos dice revisado por quién, aprobado por quién y quién es el que diseña, ¿no? Tiene que estar diseñado quién es el que diseña el plano, quién es el que aprueba el plano y quién revisa el plano. ¿Sale? Son tres cosas, ¿no? Quién aprueba, quién revisa y quién diseña. ¿No? Entonces, vemos aquí cómo van diseñando todo el plano. Usan la herramienta, aquí utilizan Autodesk Inventor. Nosotros posiblemente estemos usando una herramienta más, este, posiblemente el jueves les indique cuál vamos a usar para que vayamos haciendo nuestras pequeñas piezas. Podamos hacer piezas más o menos como las de este tipo, ¿no? Con sus acotaciones, con cada uno de los elementos que necesitamos para poder entregar un buen plano, ¿no? Bueno, volvemos a la diapositiva. Y aquí nos viene las formas de expresión de la normalización. Son, ya vienen especificaciones, vienen reglamentos y vienen las normas. Las especificaciones, nos dice acá que son documentos con las condiciones que debe cumplir un producto. Lo que les decíamos, ¿no? Especificar, por ejemplo, que no lleve filos. Especificar que lleve un chaflán. Un chaflán viene siendo como una curva, una curvita. Miren ustedes, vamos a tratar para que vean ustedes cuál es el chaflán. Lo pones por acá. Y ven ustedes aquí, por ejemplo, el chaflán. El chaflán también podría ser lo que va atrás del otro lado del cuchillo, que no corta. Sí, lo que pasa es que el chaflán es la curvita. Miren, aquí, por ejemplo, ven la pieza. ¿Ven la pieza ahí? Esta curvita. ¿Ven la curvita? Ok. Esa inclinación tantito para que, miren, aquí se ve mejor. ¿Cuál sería el chaflán en el cuchillo, güey? La parte donde hace la curva, pero del filo. Ah, exactamente. Ahí tendríamos como un chaflancito. Sí, tendríamos un chaflán. El chaflán viene siendo como que unos bordecitos que le dan a la pieza. Como que está echando. Ajá, exactamente. El mango del cuchillo. La va achatando la pieza. Por ejemplo, aquí vemos que aquí se va achatando en las esquinas. ¿Ven cómo se achata aquí? Como que agarra curvita, ¿no? Ese es el chaflán. Ese es lo que le conocen. Y eso es para que no tenga ningún peligro de que corte por el filo, ¿no? Así es, para que no haya filo, para que tenga forma la pieza. Y hasta más estética. Exactamente. De hecho, es un poco más por estética. Si ustedes ven las mesas que tenemos en el laboratorio, tiene un chaflancito las piezas. No van todas filosas. Tienen como tantito el chaflán. ¿No? En caso que no tuviera, en caso de, por ejemplo, compraran ustedes una mesa y la mesa fuera totalmente esquineada y se viera el punto de corte, por ejemplo, donde corta la pieza, pues ahí podríamos decir dos cosas. O sea, la persona que lo está diseñando no lo está haciendo con todas las normas oficiales mexicanas de diseño, sino que está haciendo la pieza por hacerla. No desconoce. Literalmente es rústico. Es rústico. Exactamente. O sea, no tiene como que conocimiento de eso y por eso está haciendo el diseño nada más por gusto. ¿No? Por ejemplo, aquí vemos cómo se, la pieza se va haciendo el chaflancito. ¿No? Aquí va agarrando el chaflancito. ¿No? Va agarrando como un chaflancito. Bueno, eso sería en la cuestión de especificaciones. ¿No? Luego tenemos los reglamentos, las especificaciones de obligado cumplimiento. Lo que decíamos, matar filos o esquinas es un tipo de especificación, ¿sale? Matar filos y esquinas. Las normas, especificaciones que no siempre son de obligado cumplimiento. Unas son de consulta y otras son recomendaciones. Por ejemplo, para muchos, quizá, por ejemplo, si el fabricante dice que tenemos que fundir una pieza de tantos grados. Ajá. Dice Lupita que no le acepta la entrada. Pero, no, no tengo ninguna invitación de Lupita. No, no se estaré equivocando de, este, la, esa. De Ile. Yo creo que ha de estar, ha de estar en otra. Sí, Lupita ha de estar en otra, este, ha de estar en Meet, creo. Porque aquí no, aquí no aparece. Le voy a enviar a ver si. Yo envié la, la invitación al grupo. Al otro. Sí, porque no tengo nada de Lupita aquí. Bueno, entonces, este, seguíamos, chicos. Aquí estábamos en clasificación de las normas. Vean. En lo que viene siendo clasificación de las normas, tenemos por contenido, las normas fundamentales y las normas industriales. En las fundamentales tenemos a las generales y las técnicas. Y tenemos también por ámbito de aplicación, las normas internacionales, las nacionales y las sectoriales. Entre las normas internacionales tenemos las ISO. Vean. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Imaginemos un lugar, por ejemplo, una fábrica, ¿no? Una fábrica que no cumpla con normas en cuestiones de calidad. ¿Ustedes creen que ese tipo de empresas van a poder triunfar, por ejemplo, en cuestión de sus productos? ¿O van a tener un problema? ¿Qué creen ustedes? No, pues van a tener un problema. Van a tener un problema, ¿verdad? Porque, por ejemplo, no cumplen. Por ejemplo, les voy a poner una... Por ejemplo, les voy a poner una... Digamos, un logo que muchas empresas que fabrican refrescos, comida, todo tipo de alimentos y todo. Ah, sí, profe. Exactamente. Ese es un logo. ¿Lo han visto? Sí, sí, sí lo he visto. Sí lo han visto. Muchas empresas tienen este logo afuera de sus negocios. Algunas empresas, este... Tienen una norma, ¿no? Que es esta. Empresa socialmente responsable y cumple con todas las normas de la ISO. La ISO es el Instituto de Normas a nivel mundial. La ISO, por ejemplo. ISO. Hay, de hecho, departamentos gigantes de este... De esta organización, ¿vale? Que es la ISO. Es la organización de estandarización. Por ejemplo, les decía yo ayer, vamos a suponer que ustedes tienen en mente un tipo de tornillo. Quisieran ustedes crear un tornillo, ¿sale? Pero ese tornillo... O sea, ustedes saben que existen a lo mejor tornillos de un octavo o tornillos de un cuarto o de tres octavos, etc. Entonces, van ustedes a que digan, no, es que yo quiero diseñar un tornillo de cierta medida. Entonces, si ustedes quisieran usar ese tornillo en un producto que se tiene que diseñar y vender, el producto se rechazaría. Lo rechazarían. Así funciona el tornillo. Así sirve el tornillo. Haga su función. Pero lo tendrían que rechazar. ¿Y por qué lo tendrían que rechazar? Porque no cumple las reglas internacionales de estandarización. ¿Sale? Entonces, nosotros no podemos inventar tornillos. Ya los tornillos están aquí diseñados. Ya están diseñados los tipos de clavos, los tipos de pijas, los tipos de todo. ¿Sale? Entonces, no tenemos nosotros que andar este... Inventando medidas. Inventando. Sí. Ya todas están normalizadas. Todas, créanme. Cuestiones de electrónica, cuestiones de mecánica, cuestiones de redes, cuestiones de internet, cuestiones de todo. Prácticamente de tipo de tela. Ese todo está normalizado por la ISO. ¿Sale? Todo está normalizado por la ISO. Absolutamente todo. La computadora que usamos, el celular, el reloj, todo tiene una normalización. Por ejemplo, hay relojes que aguantan ciertos grados de cierta... Por ejemplo, dice, tal reloj aguanta tantos metros de profundidad. Ah, bueno. Por eso, cuando intentas exportar, no sé, un carro o diferentes aparatos electrónicos de otro país más recientes y aquí en México no están, también eso... Me imagino que también tiene algo que ver, ¿no? Sí, pues tiene que regularizarse en cuestiones de precio. Por ejemplo, lo podemos traer de que es que en Estados Unidos es más barato esto y aquí en México puedo revenderlo. El problema es que existe el proceso de lo que viene siendo la aduana y todos los procesos de transporte de producto donde el precio se tiene que regularizar. Entonces, no podemos hacer eso porque todo tiene que pasar por un proceso de revisión. Entonces, justamente para no desequilibrar el dinero, en este caso el peso, ¿no? Se puede devaluar la moneda, puede haber inflación. Entonces, todo este tipo de cosas se tienen que regir por normas. Entonces, ustedes saben que en la sociedad que vivimos todo es en base a normas y así con los productos todo está normalizado. Entonces, ahí es donde entra lo que viene siendo las normas ISO, ¿vale? Estas normas las van a ver el día que estudien ustedes una... La carrera que vayan a estudiar se van a dar cuenta que esto no... Todo el tiempo lo van a ver. Normas ISO. ¿Qué dice la norma ISO? ¿No? Que si tienen que ir a fumigar parte de un terreno y todo eso, hay que ver qué dice la norma ISO del producto. ¿Profe, eso es nada más a nivel nacional? Mundial. A nivel mundial. Sí, la ISO es a nivel mundial. Todos los países tienen que regirse a la ISO. Ahora, aquí en México es la NOM. En México es la NOM. A eso me refería si teníamos una propia. Sí, la NOM, la norma oficial mexicana. Ok. Sí, tenemos la NOM. La NOM, este... Por ejemplo, un ejemplo, si ustedes ven un carro americano, por dentro es más grande que un carro diseñado aquí en México. Sí, sí, es más grande, es más grande. Ok. Bueno, ustedes pueden decir, bueno, ¿quién decide que el carro lo hayan diseñado en México más pequeño y en Estados Unidos más grande? Nuestras normas. ¿Sale? La NOM. La NOM dice qué tanto debe medir un carro por dentro. O sea, eso es la regla oficial mexicana. Por eso, nosotros nos regimos a las normas. No podemos diseñar cosas sin que pasen por las normas en alto. Todas las normas tienen que cumplirse, ¿no? Entonces, la NOM... Pero, por ejemplo... Que sería un delito, ¿no? Sí, sí, y no iría a producción, la detendrían prácticamente. Profe, por ejemplo, la NOM igual se rige por la ISO. Sí, tiene que obedecer a la ISO, sí. Solo que la NOM pues ya es más en particularidades, ¿no? Sí, esas cosas muy... específicas para México. Sí, así es. Es como, se parece como el líder mayor, de ahí vienen sus achichincles, y así. Así es, así es, ¿no? Entonces, tiene que... En base a la normatividad mexicana. Vamos a... Voy a tratar de ponerles aquí en la pantalla. Ahí vienen ustedes, ahí está la NOM, ¿no? Entonces dice, normatividad mexicana es una serie de políticas cuyo objetivo es regular y asegurar valores, cantidades, características mínimas o máximas en el diseño, producción o servicios de los bienes de consumo entre personas morales y personas físicas, sobre todo los de uso extenso y de fácil adquisición por parte del público en general, poniendo atención en especial en el público no especializado en la materia. De estas normas, existen dos tipos de legislación mexicana, la NOM, comúnmente conocida como NOM, lo que decimos, y la norma mexicana, conocida como NMX, ¿no? Entonces ven ustedes aquí, este... Por ejemplo, la calibración, muy importante, no podemos calibrar como si estuviéramos calibrando en Estados Unidos, es muy diferente la forma en que como calibran las llantas, calibran ciertas cosas, todo es en base a la NOM, aquí nada se altera, todo tiene que ser regularizado, ¿sale? Y aquí hay un montón en cuestiones del trabajo, en cuestiones de químicos, en cuestiones de todo. La NOM siempre va a estar presente en todo, ¿sale? Eso lo debemos de tener siempre claro al momento de que se diseñan fabricantes, por ejemplo, aquí están lo que viene siendo las ropas, ¿han visto ustedes que hay ropas, no? Hay ropas, todo este tipo de ropas tienen que pasar por la NOM, la norma oficial mexicana, todo tiene que pasarse por ahí, todo lo que consumimos prácticamente. Miren, por ejemplo, acá dice, la NOM 051, y ahí viene un código, y dice, esta NOM tiene por objeto establecer la información comercial y sanitaria, que debe de contener el etiquetado de los alimentos y bebidas no alcohólicas, pre-envasados de fabricación nacional o extranjera, así como determinar las características de dicha información. O sea, no crean que el que fabrica un producto para consumo le pone la etiqueta por poner, no, la tiene que poner porque hay una norma que le obliga a hacerlo, ¿sale? Lo mismo aquí, especificaciones generales del etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas, pre-envasado, información comercial y sanitaria, ¿no? Y ahí está. Entonces, aquí en México tenemos que regirnos con las normas, y estas normas se ven impactadas en el diseño, en el dibujo. Es muy importante que tengamos en cuenta que existe la norma oficial mexicana y la más grande, que es la ISO, ¿no? Bueno, por ejemplo, aquí la norma española, también, por ejemplo, ellos utilizan la UNE, ahí se llama UNE. Y se podría dar un caso que a nivel se podría decir, bueno, no creo, pero, o sea, a nivel mundial se podría decir que la ISO certifique el producto, pero a la agencia o la empresa a nivel nacional no lo haga, aún así no lo tengas a nivel nacional, ¿es válido? Sí, y en ocasiones no también, porque, por ejemplo, si no tienes reclamo en cuestiones de alguna norma en especial, pues prácticamente no pasa nada, ¿sale? Por eso existe eso que les mostré hace rato, de la empresa, ahorita te voy a mostrar por acá la expuesta. Bueno, creo que lo sacamos. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, aquí en México, ¿en qué en México? Les voy a dar un ejemplo. Yo trabajé, estuve en la fábrica esta de refuerzo, fresco de Gugar, ¿sí se acuerdan que les comenté? Sí, en Gugar, ¿no? Bueno, por ejemplo, no puede venir la ISO hasta México e ir directamente a la empresa de Gugar y certificar a ellos mismos, o sea, porque estamos hablando de un organismo internacional, o sea, eso van para empresas más gigantes, ¿sí? Pero como no puede hacerse eso, México crea sus propias normas más pequeñas, por ejemplo, esta es una. ¿No? Y empiezan a asociarse a este tipo de normas. No necesariamente dependen de la ISO, ni la ISO sabe, por ejemplo, de esto, pero la ISO le da la calidad a México de decir, bueno, está bien, si ellos conocen las normas, no creo que pasen por alto en cuestiones de diseño de algún producto, ¿no? Por eso también a veces en cuestiones de quejas de cierto producto que va mal etiquetado, o en caso de hacer un refresco va mal etiquetado, no tiene esto, no tiene el otro, ya es que empiezan ellos a acudir a un centro de denuncias, que es la función de la Profeco aquí en México. ¿Se han oído ustedes hablar de la Profeco? Sí, del consumidor y todo eso. Exactamente, ahí es en cuestiones de consumo, entonces ahí se pueden, hay muchas quejas, pues lógicamente ya interviene esto. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, ¿se acuerdan cuando los celulares Samsung empezaban a explotar? Ajá. Hubo un tiempo donde salían pues las noticias de que explotaban los teléfonos Samsung. El Note 9, ¿no? Ajá, algo así exactamente. El Note 7, el Note 7. La primera empresa que empezó a decir y a emitir el mensaje de no consumo a Samsung, fue la ISO. O sea, la normalización a nivel mundial dijo, ¿sabes qué? Samsung detienes producción de ese teléfono y lo tiene que hacer. O sea, eso va por arriba de donde se fabrica el Samsung. Puede que sea en Estados Unidos, puede que sea en China o Japón, pero si están diciendo desde arriba que se tiene que parar la producción, se pasa por encima de las leyes nacionales. Ya van por leyes internacionales, ¿no? Entonces, esto es muy importante que lo tomen en cuenta que la ISO, la NOM y diferentes tipos de normas de empresas que normalizan, siempre tienen ellos un punto por arriba. O sea, ellos se dedican prácticamente a eso. ¿Un jefe? Sí, son como lo más grande, ¿no? Es una autoridad. Sí. Entonces, la ISO, por ejemplo, muchas personas se preguntan, bueno, ¿qué hace la ISO? ¿no? Y aquí vemos que, ven, por ejemplo, la ISO, enfoque al cliente, liderazgo, participación del personal, enfoque basado en procesos, enfoque en gestión para la gestión, mejora continua, enfoque basado. O sea, están en todos lados, hacen todo ellos, ¿no? Incluso para el consumidor. Sí, para todos. Ellos prácticamente regulan todo, o sea, están completamente en todo. Entonces, es muy importante para que lo tengan, este, tengan en cuenta al momento de que estemos haciendo algún diseño, pues, ir checando que cumplan las especificaciones de las normas, ¿no? Bueno, entonces, estamos en las clases de líneas. Este es muy similar a Nanon. Están las reglas de las líneas continuas, aquí lo ven ustedes, están las de trazos, que son como que seccionadas, ¿no? Rayita, espacio, rayita, trazos, puntos, trazo y dos puntos, y a mano alzada. Entonces, este tipo de trazos son los únicos permitidos en el dibujo, no podemos hacer otro tipo de líneas, que no sean como estas. Por ejemplo, vamos a suponer que alguien quisiera hacer un, un diseño, donde trase una recta, luego un punto, un ejemplo, vamos a poner, imaginemos que alguien quisiera hacer un trazo medio raro, algo así como, así, algo así, imaginemos algo así, y dijera, de aquí hasta acá hay cinco centímetros, y lo ponen en un plano. Lógicamente, esto de acá no lo van a, no lo van a considerar, ¿no? No lo van a considerar, y no está normalizado, por lo tanto, un diseño, un plano que lleve un garabato así, lo van a regresar, y pues va a estar tachado como, como algo que no tiene fiabilidad, en lo que se, validez, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante. Bueno, entonces tenemos aquí las clases de línea, ¿no? Tenemos las clases de línea, todas las que son permitidas, líneas gruesas, línea fina, línea mano alzada, línea en forma de zigzag, trazos gruesos, trazos finos, y todo esto, hasta eso, y ustedes se dan cuenta, de que en el dibujo, hasta hay tipos de lápices, ¿no? ¿Se han dado cuenta de eso? Claro. Sí, hay diferentes tipos de lápices. Hay H y no sé qué más. Así es, hay H y B, o sea, hasta para el diseño. Para cada una de esas líneas, hay un lápiz. Así es, hay un tipo de lápiz especial, para hacer ciertos tipos de trazos, y todo esto es porque, así está normalizado, ¿no? No es porque alguien dijo, hay que inventar ciertos lápices, no, sino porque hay una norma, que lo pide, que se tienen que hacer los trazos así, ¿sale? Entonces, ahí se dan cuenta ustedes, que todo es en base, a una normalización. Por ejemplo, aquí, ven ustedes que, por ejemplo, si son grupos de línea 1, si yo digo, un grupo de línea 1, y ahí vienen el tipo de grosor, que tiene la línea, ¿no? De un milímetro, de punto 7, de punto 5. Entonces, si tenemos un lápiz, de línea media, ¿cuál es el grosor de esa línea? De 0.7 milímetros. Si tenemos un lápiz de punta fina, pues ustedes han dado cuenta, que hay lapiceros de punta fina, ¿no? Entonces, ¿cuál es el grosor de esa punta fina? De 0.5 milímetros, es lo que nos puede dar. No nos puede dar más una punta fina, por ejemplo, que nos diera uno. Entonces, ahí ya está como que saliéndose del marco de normalización, y alguien que diseñó, pues prácticamente se está pasando de, 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 en alto todas estas normas. O sea, ya todo esto está establecido, pues nosotros no podemos inventar algo y decir, yo quiero que lo aprueben y tal. No, ya hay, ya hay normas. Tenemos que usar las normas. Por eso mucha gente que se dedica a la construcción de cosas nuevas, como ayer que mirábamos el carrito, el go-car, están usando tubos de PVC de los que ya existen. O sea, no están diseñando un tubo más grande de lo que no existe, o codos. Por ejemplo, hay codos a 30 grados, hay codos a 45, hay codos a 90, ¿no? Alguien no puede venir, es que quiere un codo de 20 grados. Lo voy a diseñar y lo voy a vender. No, no, porque tiene que pasar una normalización, ¿no? Profe, eso es lo que pasa cuando, por ejemplo, tú tienes que hacer una, una patente, ¿no? Te checan todo y ya, si cumples, ya te lo patentan, ¿no? Así es, te cumple una, como una forma de patente. Regresamos a lo mismo de las normas, ¿no? Tienen que cumplir cada una de ellas para que te den una patente. Por ejemplo, miren, hay personas, no sé si ustedes han ido a gimnasios, por ejemplo, lo voy a poner. Obvio. Obvio. Ustedes que son, este, fanáticos del gimnasio. Sí, claro. Vean, los gimnasios, por ejemplo, vamos a, vamos a ubicar, por ejemplo, este. Ven, esta máquina, por ejemplo, hay una empresa que la fabricó, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que esta máquina es como de polea, ¿no? Con pajalos de remo, como de remo, algo así, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, este tipo de máquina, alguien, una empresa lo fabricó con todas las normas, con todas las normas de salud, con todas las normas mecánicas, con todas las normas de todo tipo, que influyen en este tipo de máquina, ¿sale? Pero también, ustedes se van a dar cuenta, que no falta un herrero, aquí está, no falta un herrero, que se dedique a imitar este tipo de máquinas, solo con verlas. Sí. Sí, o sea, hay gente que se dedica a, o sea, porque conoce de herrería, a diseñar sus propias máquinas, ¿se han dado cuenta? Sí. Por ejemplo, yo he tratado de ir a algunos gimnasios aquí en Tonalá, y algunos no compran directamente a la empresa que lo fabrica, sino que lo mandan a diseñar con un herrero, ¿no? Sí, no son originales, sino que las mandan a hacer, las ponen en tapicería, por ejemplo, esta. ¿No? Esta se ve que está con soldadoras normales de arco. Sí, este es el tipo de herrero. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa con esta máquina? ¿Y qué pasa con las máquinas que tienen, que pasan todas las partes de normalización? Por ejemplo, estas máquinas, así como están, es muy seguro, que si tú te desgarras la espalda por andar haciendo el remo aquí, o andar haciendo un predicador, por ejemplo, te desgarras un poco la espalda, te empiezas a desgarrar un poco el hombro, o los trapecios, por ejemplo, pues lógicamente, este tipo de daño que te vas a tener, es un daño que se crea porque la máquina no está diseñada para eso. O sea, sí, tiene la forma, pero no cumplió ningunos reglamentos de salud, ningunos reglamentos de todas las medidas de seguridad. ¿No? Entonces, bien puede descargar mucho peso aquí, puede que esta máquina se vaya de lado. ¿No? Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque no tiene las normas de seguridad. Y si no cumple las normas de seguridad, y lo ve una persona, que trabaja en un ámbito de normalización, esta persona, pues sale, pues sale con ciertos detalles, ¿no? Porque tiene que ver los daños que ha cometido por utilizar este tipo de máquina. ¿Sí me explico entonces cómo las normas tienen que regularizarse, y estar haciendo, pues cumplir todos los protocolos de seguridad, ¿no? Aquí está, miren, o sea, pasar a diseño algo, pues es muy sencillo, hacen los trazos, hacen los cortes, en estos grupos de PTR, hacen los cortes, le ponen un poco de spray para pintar, soldadura, un poco de cojines, con un poco de tapicería, y pues ya van quedando el producto, y lo venden a un precio menor, ¿no? Pero mientras, no está pasando las pruebas de diseño, ¿sale? O sea, no hay normalización en esto. Entonces, esto es muy importante. Todas estas empresas que se dedican a hacer esto, pues tienen que pasar por todas las normas, para que puedan vender los productos, ¿no? Bueno chicos, nos quedamos ya con tres minutos, no sé si hay alguna duda hasta ahí, estamos viendo apenas una tipo de introducción, de todo lo que necesitamos saber del dibujo, para que ya entremos, este, a ver unas, empezar ahí a hacer algo, con algún software, y lo puedan hacer en sus casas, ¿cómo ven? ¿Cómo van? Sí, pero ahí. ¿Alguna duda por ahí? Ya Lupita no se puede conectar, ¿no? No, pues a ver qué pasaría. Bueno, ahí la voy a enviar al video, porque todo esto se está grabando. Sí, pues ya nos dimos cuenta. Como el video de ayer. Sí, o lo que lo piden, no sé por qué los demás maestros todavía no han enviado su video, pero sí lo están, lo están pidiendo. Voy a quemar mucho ahí. Bueno chicos, entonces estamos, ¿queda claro? ¿No hay dudas? No, ok. Entonces nada más de esta clase va a quedar pendiente la tarea esta de, este, va a ser la tarea sobre el acabado superficial y tratado superficial, ¿sale? Sí, eso lo va a subir a Classroom, ¿verdad? Ya eso va a caer en Classroom, y ya ahí me van subiendo también sus tareas, ¿no? Ahí le toman foto y ya la suben, ya la juntan y la suben. Sí, sí, sí. ¿Sale? Ahí les voy a pasar los códigos, porque creo que no están, nada más les pasé uno, no sé si ya están en todos inscritos. No, sí, sí, sí. Ya estoy en este dibujo. Ah, bueno, sí, 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 Ok, bueno, entonces, pues ahí le subo la tarea, ¿no, chicos? Sí, pero, bueno, sale, pues, estamos viendo. Sale, bro, bro, sale, bro, bien. Gracias.